La iniciativa de la Municipalidad de 3 de febrero y el Fondo Nacional de las Artes para promover la producción cultural de artistas, escritores, artesanos y agentes culturales del distrito que se encuentran en el etapa de creación y formación de sus proyectos a través del financiamiento de las artes. ¡Vamos! 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 En el partido de 3 de febrero, el Intendente Diego Valenzuela recibió a la directora y a la presidenta del Fondo Nacional de las Artes. Estaba también Juan Coruchet, que es el presidente del Banco Provincia. Y usted dirá por qué. Bueno, está muy relacionado porque hay un fondo de 500.000 pesos para repartir entre artistas. Y queremos que usted escuche, sabemos que lo hace, por supuesto, pero que cada uno de los temas que la presidenta Carolina Vicar nos habla, es importante para cada uno de aquellos que hacen arte en su vida. Y son muchos, y usted va a ver la cantidad que hay inclusive. Ahora hay premios económicos para individuos o para grupos que hagan arte, en cualquiera de sus fases. Como es muy amplio y no queremos repetirlo, escuchemos lo que pasó en esta hermosa reunión que hubo en el Centro Cultural, en la Dirección de Cultura, de 3 de febrero, en la calle Valentín Gómez. Seguidamente nos dirige la palabra el señor presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Coruchet. Bueno, es un gusto verlo, que voy a estar nuevamente en 3 de febrero. No tiene ni menor idea de lo que es tener a Carolina atrás, fíjate, no hay cosas. Es muy difícil decirle que no, por supuesto. Si en sí va a ser atractivas, claro, así es. No, pero ella definió esto como un día histórico, porque es el punto de lanzamiento de un programa que en su visión y el equipo que nos estuvo diseñando tiene la expectativa de transformarse en algo de alcance nacional. Le agradezco mucho la posibilidad de que el Banco de la Provincia esté siendo parte de este día histórico, como perfectamente el gasto puede haber tenido lugar en Corrientes o en la capital federal o en Chubut y no hubiéramos perdido esta foto. Si quedara perdido. Bueno, creo que ya se dijo todo. Yo me siento orgulloso de que 3 de febrero sea este primer enlabón de un programa que me parece que tiene un gran futuro, que va realmente a abrir puertas y va a dar oportunidades, porque soy de los que creen que la cultura es mucho más que las artes concretamente. La cultura es la vida y que la gente pueda poner esa creatividad en un lugar positivo, mejorar la comunidad a través de la cultura y ese es el concepto de la transformación social. Así que venimos trabajando con Ricardo y con el equipo de 3 de febrero mucho en esto. Carolina, con todo el equipo del Fondo Nacional de las Artes, con invalorable apoyo del Banco de Provincias hasta Juan Pobiché, haciendo una experiencia nueva, el Fondo Nacional de las Artes es una institución muy importante, la República, independiente de los gobiernos para promover el arte y la cultura y poder traer esto al territorio, a los municipios, generar un sistema de becas, que apunta no solamente a la creatividad sino también a la transformación social. Así que estoy profundamente orgulloso y agradecido y voy a pedirles a ellos que expliquen especialmente a Carolina la profundidad y la importancia que tiene esto, porque apunta a una política pública social, cultural, pero que baje al territorio, que llegue a este lugar que es donde podemos interpretar mejor a la cultura. Quiero decirles que para nosotros es un lujo arrancar, inaugurar este programa, que esperamos que sean como 20 o 25 municipios en los próximos años, que puedan contar con sus fondos municipales, arrancar acá el 3 de febrero, que el año pasado cuando tuvimos una presentación fue tan impecable y fue tan impecable las obras de Jorge y Silvia, los artesanos, y que además conocemos la trayectoria de Diego hace mucho. El Fondo Nacional de las Artes es una entidad autárquica que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y lo que hace es promueve la creación artística, financia a los artistas. Es una entidad para darle oxígeno a un sector tan informal como es el de los artistas, se lo conoce como el banco de los artistas. Y lo que vamos a hacer en esta etapa es lanzar nuestro programa troncal, que es el de las becas a la creación y becas a la formación. Eso significa que vamos a estar apoyando proyectos, esa etapa creativa que es tan importante del artista, esa primera etapa y también su formación, en todas las disciplinas en las que trabajamos. En literatura, en música, en artes visuales, en medios audiovisuales, en temas también de patrimonio, de artesanías. Y en el arte y la transformación social, porque cada vez estamos más convencidos y cada vez de todas partes del mundo aparece el arte como un vehículo muy fuerte para generar cambios sociales positivos, sobre todo en comunidades vulnerables. Y sabemos que acá en 3 de febrero contamos con muchos artistas o con muchos emprendedores socioculturales que a través del arte generan trabajo, generan inclusión, generan muchas respuestas a las necesidades de nuestra. Es genial que 3 de febrero tiene una plataforma increíble. Cuando estuve el año pasado eran 1.088, ahora ya son 1.200 los artistas registrados. Nosotros hemos lanzado el año pasado una plataforma en mayo con 6.000 artistas registrados en toda la historia del fondo y a la fecha tenemos más de 46.000 artistas. O sea que en un año y medio pasa casi, multiplicamos por 8 la cantidad de artistas registrados. Y lo que nosotros vemos es que solo estamos llegando a un 7% de los artistas de todo el país con nuestros beneficios. Y a donde tenemos mayor deuda es en el cono urbano, en todos los conos urbanos. Entonces es excelente poder arrancar con un modelo como el 3 de febrero, que también tiene una universidad muy importante y tiene una acción tan fuerte, donde creemos que tenemos el éxito bastante asegurado o que seguro vamos a hacer una gestión muy buena y vamos a aprender un montón. Entonces los artistas van a poder aplicar. Entre las tres instituciones hemos generado un fondo de 500.000 pesos que van a estar volcados totalmente a estas becas de entre 25.000 y 30.000 pesos, 25.000 para los proyectos y hasta 30.000 para la formación de los artistas que se van a estar pagando en dos cuotas. El jurado es totalmente de 3 de febrero y nosotros lo que hacemos es impulsarlos. Es una organización hermana. Nosotros estamos haciendo una transferencia de toda nuestra tecnología, de cómo armamos nuestra base de datos, de cómo cruzamos todos los datos que nosotros tenemos por región, por disciplina, por edad, por género, por inquietudes de formación de todo lo que tienen nuestros artistas. Nuestra tecnología para garantizar la mayor imparcialidad posible, cómo armamos nuestros jurados. En una segunda etapa que pueden ser también subsidios para teatros, para museos, para centros culturales, para productoras y en otra etapa también porque no préstamos como hace el fondo. El fondo es la única institución en el mundo que le da préstamos a los artistas. Viene un artista a comprarse un instrumento y le pide un préstamo al fondo. Imaginamos que no lo dudo que con Juan vamos a poder lograr de que exista también ese servicio financiero para los artistas de 3 de febrero y hemos logrado armar un comité que evalúe con puntaje a qué artistas le damos prioridad frente a todos los que se presenten. 200.000 pesos es la suma total con la que arrancamos. Más o menos entre 20 y 25.000 hay donaciones que van a ir hasta 25.000 y hasta 30.000 según los proyectos. ¿Son personas individuales o equipos? Son personas y equipos. Hay becas grupales, por ejemplo. Puede ser un grupo de teatro. Por supuesto, justo iba a dar ese ejemplo. Cualquiera que se presenta para una obra de teatro siempre es un grupo y también puede ser un colectivo de muralistas, acá que tienen un montón de muralistas, ¿no? Y las cruz famosas que vienen y que se presentan o puede ser alguien que presente, sí, un proyecto, puede ser individual o grupal, ¿no? Pero es para artistas. Esta primera etapa es para artistas que son los que generan la industria cultural. El provincio va a cumplir un rol de auspiciante. No es exclusivo porque la idea es también buscar otras fuentes para que el programa crezca. Y estamos naturalmente respondiendo a la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes del municipio de 3 de febrero en línea con desafíos que nos planteó María Eugenia Vidal de que el banco esté cerca de los bonaerenses. Y en particular, acá, apuntalando al desarrollo de los artistas bonaerenses, que es una línea de trabajo que a veces los bancos no registran, pero que tiene, como bien explicó Carolina, por múltiples motivos, cada vez más importancia en la sociedad. Así que queremos que eso se note, se respalde y por eso estamos. En la primera lanzamiento que hicimos nosotros para el país de nuestras becas a la creación el año pasado. Lanzamos 200, esperábamos que se presenten 2.000 artistas y se presentaron 5.000. Hidimos 500 becas. Este año se presentaron 6.000 artistas, o sea, tuvimos un 20% más de artistas que se presentaron. Y esta estrategia lo que pretende es capilaridad, es pretende de que justamente el municipio esté cerca de su comunidad artística y además de eso es a través de la creación donde vamos a encontrar también soluciones creativas, con imaginación a muchos problemas sociales. Así que la expectativa es de que si hay un registro de 1.200 artistas y son, qué sé yo, 30, 20, 30 becas, que por lo menos se presenten 300, 400 artistas. Esa es... Para llegar al tema final que estamos acá ahora, estos 500.000 pesos serían del Banco Provincia, pero ¿ustedes creen que puede haber otras entidades que colaboren y se asocian a esto? La contribución inicial en esta etapa del programa del Banco Provincia son 300.000 pesos y la diferencia, que son otras fuentes, como les dije recién, que la dejó a Carolina. Sí, 100.000 está poniendo el fondo y 100.000 está poniendo el municipio y desde ya que imaginamos que van a haber otras fuentes privadas y imaginamos que además de a poco vaya a haber más participación de la comunidad del 3 de febrero en participar y en generar este fondo que nace hoy 100% del municipio, pero entre la participación de los jurados y en la participación de toda la comunidad que está muy interesada en la cultura y en los temas sociales del municipio van a ir involucrándose de distintas maneras. Esa es la apuesta. Gracias. 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 Gracias.